Miren, 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 miren esto Ay, qué rico Papá Es alucinante, yo les digo que es alucinante ¡Mira esto! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Alita Y señores, hoy estoy aquí, como ustedes pueden ver, atrás de mí en el Estadio Azteca Ustedes me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Que venga Alita, tienes que ir al Estadio Azteca Porque como les gustó tanto el video de la lucha libre Entonces me dicen, Alita, tienes que ir al Estadio Azteca Para que tú veas, ¿cómo es eso? Y yo, bueno, ok, pues aquí estoy Así que espero que este video les guste Vamos a ver qué tal es todo esto Tengo que decir que llevamos un poco tarde, pero bueno, no pasa nada Oigan, recuerden suscribirse, es bien importante para mí Que le prendas la campanita, que se encuentre el botón de suscribirte Que es like, comment y compartir Y ahora sí, vamos a comenzar Cuento, para venir aquí al Estadio Azteca Tienes que sacar los boletos por Ticketmaster En mi caso, costaron 480 Pero hay de 500 pesos también Hay de varios precios realmente El partido que vamos a estar viendo hoy es de América contra Chivas de Guadalajara En octavos de finales Esto es un clásico de clásicos Y quiero como que vean como todo esto Atrás de mí, ¿sabes? Como todo, souvenirs, playera, muñequitos, peluches, gorras Aquí se vive un espíritu bien grande Y lo que más veo es que casi todos son de la América Una vez a mí me dijeron Pero bueno, quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios Que aquí, al menos en México, gustaba mucho la América Entonces, pues bueno Yo, ¿qué te digo? Aquí no le doy a ninguno Yo estoy parcial Porque yo no sé nada de aquí Entonces, pero bueno Miren, les quiero enseñar también Cómo acá tienes que tener el acceso del Fan ID Que eso era algo que yo no sabía ¡Ay! Otra cosa Señores, me quitaron el cinto Pues no puedes pasar Miren, yo tenía mi cinto puesto acá Y trae cinto Tienes que quitártelo Y yo, ¡ay! No me digas eso Que es el cinto mío de salir Es el cinto bonito Pero, me dijo, bueno, por aquello Oye, pero no lo puedo esconder en alguno Me dijo, no, no, bueno Y yo, ¡no, de madre! Bueno, dato a considerar Para que ustedes lo, no, no lo traigan Entonces, bueno Vamos a pasar para acá El acceso con el Fan ID Y vamos a ver qué nos espera El estadio Azteca Lo que sí tengo que decir Que ya desde acá afuera Se está escuchando, señores Toda la afición Le ando ¡Aaah! Así que vamos a ver qué tal En esta cosa Que parece que estás atascado Oigan Ya pusimos el boleto Tienes que poner No puedes hacer captura de pantalla Porque ellos no te dejan Y ahora aquí te revisan de nuevo Eso es algo que me gusta mucho Hay muchísimas policías Y me impresionó mucho Como hay unos policías en caballo Mi gente Súper así Caballando Y yo, bueno, ¿ok? Señores, miren como aquí tienen Todos estos de que dice Es el antibacterial A ver Oye, está duro Está muy duro Como que no salió Pero bueno Miren como se ve De este lado como se ve Y tienen como la página aquí Y todo Bueno, en fin No vamos a dar tanta humuela Porque ya vamos tarde Y nos vamos a perder Gran parte de partir No puede ser Hay que ver ahora Por qué puerta del acceso Y miren como tiene aquí Todo esto de promoción De enti enti Wow Tenemos que entrar por las puertas 3 No, no Por las rampas 3 Y esto de aquí es Camine, 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 camine Camine Esto está grandísimo Vale Y yo me quedo Fría Anonadada Vamos caminando para allá Algo que me está gustando muchísimo Es que se está viviendo Como ese espíritu también así Que es del fútbol Porque todos los niños Hasta y todo Con las playeras Sabes del equipo Los más grandes también Todo el mundo Como que tienes que Traer tu playera Y esto es interesante Ando practicando el chiflito Ay Dios mío Las cosas que hace México Es mi meditación Pero lo que quiero enseñarles Es como todo esto Está lleno aquí De puestos De comida Y los baños Hay que ir al baño primero Ay, tremenda cola Así que Bueno Nada Hagamos la cola Pero eso está Reproducente Subí mi gente Ay A ver Hay que tener cuidado Men Que cantidad de gente Dios Mira esto Señores Todavía no me he encontrado Ni mi asiento Y esto está Inmenso 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 Que me asiento ¡Aquí va a ser puto! ¡Voltena! ¡Esto me encanta de México! ¡Esto! Es alucinante Yo les digo que es alucinante Todo está aquí Ahora te le puse la música Y la que ¡Esta es muy buena! Se dice 67 Se supone que esta es una safira ¿No? Hasta acá Si tienes que ir a 24 Tienes que tener cuidado Porque es que yo siento Que las escaleras estas Están como muy chiquiticas ¡Uff! Ya Estamos andando Esto está espectacular Miren esto ¡Salieron! Miren, 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 miren esto ¡Dios mío! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! La cantidad de gente ¡Viene! ¡Viene! Yo veo que todos aplauden Aquí aplauden también ¡Ja ja ja! Miren como tienen Todas las banderas ¡Wow! Señores Esto es inmenso ¡Wow! 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 Y también hay como vendedores Aquí arriba Y todo Que si vienen de mis heladas Que de cerveza A ver si alguno de ellos Viene para comprar algo Pero Está muy bueno esto ¡Ja ja ja! ¡Ahí andan! ¡Uuuuuh! 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 ¡Ay Dios! ¡Uuuuuh! ¡Ja ja ja ja! Como los abuchean Mi gente Como los abuchean ¡Qué comigo! México Puro México Puro México ¡Puro México aquí! ¡Wow! Oye tenemos buena vista Porque se ve todo bien ¿Verdad? Miren Están como con unos Unos tambores Señores Y aquí se da igual Que en el lucha libre Que se hace así Con los pies Se hará No sé Y la gente se molesta ¡Jajaja! ¡Jajaja! L isa! La gente Se atrevece ¡ minute! ! ¡No, minute! ¡Ah ah rotereee! ¡Mira! ¡Hey! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡ myślę! ¡lerde! Ven, la gente como vive esto, es una locura, la gente venzando a vasos y todo. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La gente está como fútbol de América. ¡Oh, Dios mío! ¡Olé, olé, olé! Miren cómo buchean, señores. Según la pizarra que está acá, están dos las chivas y uno América. Así que en América va perdiendo, pero yo siento que las... No sé, en América irá perdiendo, pero en aficionados ya te digo que son muchos más, la verdad. ¡Qué cogemos! ¡No sé, en меня es una juventud! ¡Qué cogemos! ¡Olé, olé, olé! Y también es la opción. ¡Que sirve al enfrentar! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Déjamelo en los comentarios ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! Ya se acabó el juego Estamos intentando ver como salimos Quiero ir al baño Pero miren como aquí cuando ya la gente se estaba yendo Se pueden ver como el logo De la América Yo sé que este estadio es como el de la América Por eso es que hay tanta gente porque señores literalmente ¿Sabes? El 80%, 85%, 90% Aquí le daba, ¿sabes? Apoya al América Si había el de Chivas pero era muy poco Y se notaba mucho, de hecho Cuando eran los goles Que cuando va el de Chivas ¿Sabes? Anotó un gol No se veía esa gente Pero cuando anotaba un gol ¡América! ¡Ay papá! Se cae el estadio Entonces aquí ando en mi mejor colita, en mi mejor fila Para el baño Pensé que iba a haber más gente porque cuando lleguen Querían ir al baño, pero habiendo esta gente dije No, yo voy a entrar y después voy al baño Así que en estas andamos En estas andantes Estamos aquí Queremos ver si allá afuera están vendiendo algún tipo de comida Porque tengo ganas de comerme un elote Entonces Pero vamos, vamos a ver qué es lo que pasa La cantidad de gente que hay acá Es una locura Como aquí ando en todo esto de Televisa De Deportes ¡Ay Dios! Muchísimo, muchísimo Miren ya la gente como está en la tienda esta aquí de artículos oficiales Y así Está muy Muy bueno esto ¿Y él es algo de alto? Porque veo que la gente se quiere tener una foto con él No sé, la gente se está tirando una foto con él Miren para acá ¡Wow! Miren el puesto que aquí tienen puesto ¡Vaya! ¡Coño! ¡Ay! Con todo ¿Pero demás? ¡Uh! Miren ¡Ay! Como están haciendo los taquitos por allá Miren aquí también ¡Ay! ¡Qué ricos! A pedir unos taquitos mi gente Que se ven muy ricos Y damos unos taquitos Aparte de tacos también tienen tortas Así que Señores se ven bastante buenos los tacos ¡Qué ricos! ¿Eh? Toma, me di la foto ¡Ah! 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 Mira Si te enamoras de los tacos de mí ¡Ah! ¡Bien! Pedimos una torta a este campechano y dos tacos campechano Pero miren que rico era ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Mira te vas a enamorar de la torta no del taquero ¡Es claro! ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Gracias! Oye que rico se ve eso ¿Te gusta la cebolla? ¡Si! ¡Mira nada más! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico se ve eso! ¡Mira nada más! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¡Miren! 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 ¡Para que bárbaro famoso! ¡Miren qué rica! ¿Ahora o por los tacos? Dos de campechano. ¡Mira! Oye pero que estilo vaya! ¡Ni en más techo tienen ese estilo! ¡Que le pones estilo! ¡Más viento! ¡Ah! ¡A ver! Ahí va el otro, ahí va el otro. Dale, dale, dale. ¡Qué bárbaro ha sido más! ¡Qué bárbaro ha sido más! ¡Guau! ¡Mira la milanesa papi! ¡Vaya! ¡Mira la hoja! ¡Cebollita! ¿Con qué estilo? ¡Echame la cebolla con estilo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala, sí! ¡Ay! ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Servino! ¡Gracias! ¡Miren señores! Aquí están mis saquitos de campechano. Con un estilo vaya mexicanísimo. ¡Jajaja! Vamos a comernos. A ver dónde encontramos los limones también. Y las salsas y las cosas. ¡Ah! Aquí tenemos los limones. ¡Ay! ¡Espera que está! Ustedes saben que a mí me gustan mucho los tacos. ¡Uuuuh! ¡Papá! ¡Vámonos! 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 ¡Miren las cepilletas! nos vemos señores los tacos, el taquero me cayó muy bien la verdad vamos a ver que tal, se ven bien ricos, la verdad bueno aquí está una chacaza esa pero está súper picosa entonces como que dame tiempo por favor entonces vamos a probar los saquitos estos miren que ricos se ven es que están bien rellenos, miren miren le puse un poquito de este y te voy a decirle que está rico claro también le puse cuatro goticas una aquí una aquí, una aquí ya suficiente pero bueno por acá vamos empezando pero está rico de verdad hasta aquí el video del día de hoy yo la verdad que la he pasado muy bien de hecho una, algo que quiero decirle es que aquí en la taquería después todo el mundo ¿cuál es su canal? ¿cuál es su canal? y yo, ay meña listo su roda así que si tú eres de los que están mirando este video gracias a eso a la taquería pues bueno pues muchísimas gracias señores la he pasado muy bien una de las cosas que más me gustó era como, ¿sabes? todo ese espíritu tan fuerte de los aficionados de verdad que a mí me volvió loca espero que a ustedes les haya gustado igual que a mí recuerden suscribirse es lo importante para mí que le vengas a la campanita que se encuentre al botón de suscribirte que le des like, aumentes y compartas un besito y un grande ¡bye!